Hola amigos de Telemedellín, mi nombre es Julia Adal, como Julia. Les mando mis saludos desde Helsinki, la capital de Finlandia. Finlandia es uno de los países nórdicos en Europa del Norte. Uno de los países más fríos en el mundo. Julia Adal es una artista finlandesa que viajó hace unos años a nuestro país para conocer nuestra música y nuestra cultura. Y adivinen qué, se enamoró de Medellín. Es por eso que su música tiene influencias del mundo y canta en inglés, en español y en finlandés. Yo conocí Colombia por primera vez en 2017, cuando viajé a Colombia para conocer la cultura y la música colombiana. Y me quedé en Medellín. Y durante los dos años y medio, yo he estado trabajando con los músicos y productores. Y hace poco, hace un par de semanas, lancé mi primer disco que se llama Prologue. Prologue fue producido con un productor de Medellín que se llama Kiela Beatmaker y hecho con uno de los mejores músicos de la ciudad. El disco tiene mucha influencia de Indie Folk, de Soul y también de mi país, Finlandia, de Colombia y de Europa Oriental. El videoclip de su canción Follow fue grabado en el corregimiento de Santa Elena con varios profesionales del sector audiovisual de la ciudad. Es una canción que nos habla del amor sin fronteras de lenguaje ni cultura. También hicimos un videoclip de Medellín con Nani Mak y con unos otros talentos profesionales. Y hicimos el videoclip de mi canción Follow. Y Follow es una canción que es una historia de amor a pesar de las fronteras de idioma, fronteras culturales, fronteras de religión. Es una canción de la intención de entender la historia de la otra persona. Espero que van a abrir las fronteras más pronto porque quiero regresar a Medellín, me hace mucha falta. Y espero que van a escuchar mi música y les mando muchos saludos desde aquí, desde Finlandia. Julia, qué gusto tenerte en nuestra playlist. Aquí te esperamos con los brazos abiertos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!